Oye Miguel Ángel, ¿no crees que llevamos algunos años sufriendo, en cierta manera, un giro más tedioso? Y creo que, no sé cómo lo ves tú, esta semana ha tenido como momentos más entretenidos, incluso sabiendo que había un claro dominador, creo que ha sido una primera semana bastante entretenida. No sé cómo lo ves. Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo pienso que el problema del giro actual quizá es la ubicación del calendario, que es lo que hace que todavía esté por delante Tour de Francia, Vuelta a España, y al final, por muy buen recorrido que tenga o por muy buena expectativa que podamos tener, al final creo que el problema del giro es eso, dónde está colocado y del calendario. Así que este año han podido traer a Tadej Pogacar con todo lo bueno y todo lo malo que supone, que ya lo estamos viendo en esta primera semana. Le da más caché a la carrera, pero bueno, ahora vamos a hablarlo así, supongo que surgiera algún tipo de debate, pero está dejando todo bastante decidido a falta de poco. Me estás diciendo que tú moverías en el calendario el giro de Italia, es decir, ¿en dónde lo pondrías? Oye, a ver, moverlo, a ver, no sé lo que piensas, pero yo creo que es la gran vuelta peor colocada, porque es la primera, ¿no? Y quizás no tiene el peso del Tour, el Tour si fuese la primera, aún ha sido la primera, irían los mejores, ¿no? Pero entre vuelta y giro que se reparten quizás después, ¿no? Las migajas entre comillas, no sé qué piensas, pero bueno, yo creo que tú has visto muchas vueltas a España en un calendario diferente y no sé cómo valoras, pero yo pienso que ahora está mucho mejor situada. Quizás eso es lo que le falta ahora al giro. Sí, en ese sentido sí, la Vuelta a España no tiene ninguna comparación la que vivimos desde 1995, cuando la pasaron a septiembre, que las que veíamos antes. Además, había una cuestión también, que es el tiempo. El giro yo creo que lo tiene complicado para moverse, porque para adelante no puede ir, porque el mal tiempo, si ya tienen mal tiempo ahora, de vez en cuando, imagínate, y encima tenemos la primavera, y moverla para atrás, el Tour de Francia es inamovible. Y la Vuelta a España ya está en septiembre, a no ser que la metieras. Pues yo qué sé, en octubre, pero es que ya, no sé, sería un poco loco, yo creo. No sé. No lo veo claro, ¿eh? Eso de moverla. Por eso, por eso que quizás el problema, yo creo que el problema es ese. El problema es ese. También, también te digo que en los últimos años los recordidos del giro han dejado bastante que desear, aunque volviendo ya al de 2024 y haciendo balance de esta primera semana. A mí, la verdad, que el recorrido de esta primera semana a mí me ha parecido atractivo. La verdad, el comienzo con esa primera etapa que daba pie a que hubiese un líder un tanto diferente, ¿no? Después, la segunda etapa ya hemos tenido final en alto. Después, ¿no? Otras etapas más interesantes por ahí, que han dado pie a fugas este rato. Yo creo que ha sido interesante, pero el problema es ese, ¿no, David? Que, claro, está todo muy bien, pero hay alguien que sobresale, está dos pasos por encima del resto, hace y deshace a su antojo y quizás eso eclipsa un poco el posible, la posible batalla que podemos tener por ganar el giro. Más bien ya es por el podio. Y creo que queda muy claro desde esta primera semana. Y también lo que me ha parecido interesante por parte de la organización es que han puesto como tres sprints diferenciados, ¿no? Había el intergiro, que ya lo comentamos en la previa. Luego hay un sprint que solo es bonificado y un sprint por puntos. Y la verdad es que me ha parecido interesante porque, como todos tienen valor, sobre todo para la Chiclamino y para la general, bueno, en cierta manera hemos tenido ahí algún sprint que otro disputado. Incluso ha estado Pogacar disputándolo contra Geraint Thomas, que se han visto los dos ahí liados. Tengo que saltar un Ineos a tapar los segundos para que no se los llevara a todos. A mí me parece interesante y eso lo habíamos hablado. Lo habíamos hablado hace tiempo. Recuerdo que hicimos, no sé si hicimos un especial con Jordi, sobre 10 cosas que habría que hacer para mejorar las grandes vueltas. Y yo creo que una de ellas eran estas pequeñas cosas, ¿no? Al estilo, por ejemplo, cuando hay aquellas carreras en Bélgica que hacen el kilómetro de oro, que hacen en un kilómetro tres sprints, que provoca que haya mucha tensión. No sé, a mí me ha parecido interesante. No sé si tú también lo has visto así, esos momentos. Sí, sí, porque al final eso lo que provoca es que, pues bueno, la bonificación no esté en las metas volantes al uso, ¿no? Como lo solemos ver, ¿no? Y que haya una diferenciación, entre esos objetivos y crea eso. Es lo que comentas tú. Se me viene a la cabeza el ZLM Tour, por ejemplo, o el Bimbantour, ¿no? Cómo hacen esos kilómetros y revientan la carrera. Y son carreras muy justas de recorrido por la zona en la que están, ¿no? El ZLM Tour, por ejemplo, es todo plano, pero le ponen esos alicientes. Yo creo que eso sí que lo ha cuidado muy bien el Giro y estamos viendo, por lo menos a mí me parece, no sé, también los oyentes después lo pueden dejar en comentarios, ¿no? De su opinión, como es siempre bien recibido. Pero yo creo que eso sí que lo han sabido manejar bastante bien. Y debo deciros una cosa, a mí la clasificación del Inter-Giro me gusta bastante. Porque es lo que hablamos en la previa de la carrera. Creo que le da otra dimensión, ¿no? Podemos ver otro tipo de corredores disputando también pues una clasificación, ¿no? Durante las tres semanas. Y es que además el Inter-Giro también cuenta para la Chiclamino. Es decir, que ahí no se deja nada, ¿eh? Ni las migajas. Si quieres vamos a hablar un poco de, no sé, de Pogacar, de su figura, de UAE, ¿vale? En principio, no sé, yo creo que ya lo has dicho, ¿no? Primera semana y lo cerrado, ¿no? Pogacar tiene 2.40 sobre Daniel Felipe Martínez. 2.58 sobre Geraint Thomas. 3.39 sobre Ben O'Connor. Luego ya tiene 4.02 sobre Cien Udderbroek. 4.23 sobre Tiberi. Y aquí yo me pararía un poco ya. Porque yo creo que los demás ya están un poco más a por uvas a intentar meterse en el top. Y esos, como mínimo, ahí están oliendo el podio, ¿no? Por tanto, giro cerrado, Miguel Ángel. Giro cerrado es algo factor externo, yo creo, ¿no? Pues estilo factor externo y no deseable añado, por supuesto, ¿no? Una caída, enfermedad, cosas que también, oye, también juegan parte en el ciclismo. Lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que el giro... Y yo estoy viendo a un Tadic Pogacar algo más conservador de lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? También te digo una cosa, David, no sé cómo lo ves tú, pero el equipo en sí, o sea, no está teniendo... A ver, está teniendo el bloque más fuerte, ¿vale? Pero le veo con bastante rapidez cómo se queda solo con Maika, ¿no? En muchísimas situaciones. Y eso hace ver que, bueno, no está quizá siendo importante porque es muy superior, ¿no? Pero si hubiese un rival que le pudiese plantar un poco más de cara, sí que yo creo que el bloque al final no está siendo tan, tan poderoso como a priori, a mí me parecería. Creo que eso sí que lo puntuarían negativamente. No sé cómo lo ves tú, pero quizá UAE es Maika y, bueno, si alguien pudiese buscar en las cosquillas a Pogacar, creo que le podría poner en dificultad de depender de su equipo. Sí, yo también lo veo un poco así, aunque ha mejorado un poquito la imagen en las últimas etapas de UAE. Sí que es verdad que en la primera etapa nos quedamos petrificados porque a nada, ya a nada se quedó solo Maika. Entonces ya casi dijimos, por eso no ha atacado en Magdalena, que todos esperábamos que atacara en la subida a la Magdalena. Y atacó en la última cota, o sea, uno de 10 kilómetros, porque tampoco le quedaba otra. Pero yo creo que la imagen del equipo ha ido a más, Groscharner está yendo a más, se está viendo a Berg y a Lambert más, mejor, quiero decir, más aguantando. Hay un ejemplo clavo también, por ejemplo, la etapa de Prato Auditivo, donde yo esperaba que llegara la escapada. Es decir, yo pensé, digo, aquí van a dejar que se vaya una escapada, el equipo no va a trabajar porque no necesita trabajar. Y qué va, qué va, que no les dejaron, es decir, estuvieron a dos, dos minutos y medio. Sí que es cierto que estaba por allí Bardet, que es aquello que lo tienes ahora medio muerto, pero si le dejas que coja tres o cuatro minutos lo tienes otra vez vivo. Pero el equipo supo mantener la distancia y luego supimos una cosa bastante importante y es que Pogacar no esperaba ganar esa etapa. Es decir, él tenía claro que esa etapa no la iba a ganar porque iba a llegar una escapada. Pero el equipo se emperró en que la ganara, o como mínimo eso es lo que dijo en línea de meta. O sea, dice, ha sido el equipo el que se ha emperrado en que la gane y al final, claro, me he visto pues delante y he tenido que ganarla. Yo creo, no sé si tú también quizás lo veas así, que ha mejorado un poco la imagen. Y luego también es cierto que no hay un rival potente, ¿no? Ineos ha intentado hacerlo en cierta manera. Por ejemplo, el día de la etapa del Esquerrato, Ineos le hizo casi todo el trabajo a UAE, ¿no? Porque fue el que mantuvo el ritmo, el que tiró, el que hizo la selección, hizo una muy buena etapa a Ineos. Pero es lo que también comentamos alguna vez con ese de Wors. Es decir, le están haciendo trabajo y ha sido cuando le han dejado de hacer ese trabajo, cuando se le han visto las carencias muchas veces. Claro, aquí es complicado ver las carencias porque estamos hablando de Pogacar. Pero, oye, que ya lo vimos también en el Tour, ¿no? Cuando el primer Tour que gana Vinegar, ¿no? Que lo dejan allí descuadrado todo el equipo, ¿no? Atacándolo. Quizás se debería buscar ahí ese pacto o alguna cosa para tirarlo adelante. Pero yo lo veo bastante complicado. Bastante complicado de que suceda. Yo creo que la gente está más pensando en meterse en el podio, en ese segundo y tercero, detrás de Pogacar y que nos dejen de ir a por una carrera que ven muy lejos. Sí, sí. Bueno, y a ver, quiero aclarar algo. He dicho que he visto una faceta conservadora de Pogacar para lo que nos tiene acostumbrados porque aún así ha ganado tres etapas y va en la general líder a 2-40 de Daniel Felipe Martínez, que es el segundo. O sea, que quiero decir que la situación es idónea para él. O sea, perfecta. Y seguramente haremos el programa de la segunda semana de carrera terminada y esa diferencia habrá aumentado y el número de victorias posiblemente también haya aumentado, ¿no? Y quiero decir lo que pasa que es verdad que es lo que comentas, ¿no? Quizás estamos viendo un Pogacar, yo creo que más tranquilo porque en el fondo lo sabe. En el fondo sabe que la carrera la puede ganar él y la puede perder él, pero nadie va a hacer perderle la carrera. Yo creo que eso está claro. Y el resto de equipos y de corredores, yo pienso, no sé tú qué pensarás, David, pero que están corriendo no para ganar el Giro. O sea, me explico. Están corriendo para, por ejemplo, Ineos, pues busca desgastar a DF Martínez y a O'Connor o a Wig de Broex, ¿no? O sea, pero no corren pensando en reventar la carrera o para poder sobrepasar a Pogacar y tal. Que lo destaco como algo triste porque es triste que estemos aquí hablando al primer día de descanso, de una gran vuelta que, bueno, del segundo al quinto o sexto, así, están peleando por ser segundo y tercero, ¿no? Pero era muy, muy de prever. Creo que no nos llevamos ninguna sorpresa, ¿no? En ese sentido. Así que yo pienso, no sé tú qué pensarás, abro ese meloncito, ¿no? Por si quieres darle continuidad. Pero creo que, oye, G. Thomas sabe lo que hay, va a intentar reeditar ese podio que ella hizo el año pasado, que no es moco de pago porque, recordemos, la edad que tiene Thomas, muy cercana a los 40 y que esté peleando ahí, habla muy bien de él y muy mal, que ya también podremos hablar, ¿no? De Timen Arensman, de Tobías Fos y de sus compañeros que no le suplen en esa función, ¿no? Y D.F. Martínez y Ben O'Connor que también están ante una bonita oportunidad de hacer podio en una gran vuelta. No sé si se van a ver en otra, así que también deberían aprovecharlo. Pero que pensar para ganar el giro creo que nadie ya, nadie lo hace. Que recojo luego el melón. Primero me gustaría volver a lo de Pogacar conservador. Yo creo que sí, que está siendo conservador y es inteligente que lo sea porque tiene otro objetivo entre manos. Tiene un objetivo primero que es ganar el giro y luego tiene otro objetivo que es ganar el tour. Todo va a depender también un poco de cómo vengan sus rivales. Y ojo, que lo que dijimos, que no es descartable que una vez ganado el giro y el tour, diga, ¿por qué no voy a ver si suena la flauta y me convierto en el primer ciclista que gana giro, tour y vuelta? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Más locuras se ha hecho. Como decía, yo creo que sí, conservador. En la primera etapa, lo que hemos dicho antes, se espera San Vito, faltando nada, 8 o 9 kilómetros para atacar. En la segunda etapa esperan los kilómetros finales de Europa para atacar. En la tercera etapa, acuérdate de la tercera etapa, que ataca Honoré y sale detrás de él a liarla y los cogen a 400 metros. Bueno, fue espectacular. El día del Esterrato, yo creo que es un día que corre muy inteligentemente, por lo que he dicho antes. Se pone ahí a rebufo de los Ineos y todos esperábamos que, claro, siendo Esterrato, aquí va a meter un palo Pogacar, que les va a meter dos minutos más y él no. Tranquilito. Eso lo hablaremos del día del Esterrato. Luego tendremos un capítulo aparte con Pelayo. Pero que fue una etapa muy bonita, aunque Pogacar no estuvo de por medio. Luego, el día de la crono, a mí me pareció una cosa súper rocambolesca. Que empieza la crono el tío súper tranquilo, que justo antes de la última subida está, me parece, a 47 segundos de Felipo Gana. En el primer paso incluso está el décimo, aquello que dices, ostras, sí que ha salido tranquilito. Y sí, claro, al final los destroza subiendo a todos. Pero bueno, que tampoco les sacó... Yo pensaba que les iba a meter aún más placa todavía. Es decir, que no fue tanto. Y luego tenemos la de Esterrato auditivo, que ya hemos dicho que él mismo había dicho yo paso de ganar esta etapa, pero que al final se ve un poco forzado por la situación. Pero total, tiene que hacer al final un sprint en el último kilómetro por ganar. Y luego hemos tenido el lanzamiento de Molano, a ver si ganaba un sprint. Que el tío no vea, le mete un lanzamiento allá a Molano a ver si gana el sprint. Bueno, yo creo que ha gastado lo que ha querido gastar y ha sido lo justito. Es decir, que sí que veo que ha sido un poco conservador. Y me parece a mí, supongo que tú también estás de acuerdo, ¿no? Que seguro que está... No sé si él pensando en el Tour o sus preparadores pensando en el Tour, pero seguro que hay alguien que está pensando en el Tour y haciendo esa estrategia para que no haya un desgaste excesivo. No sé cómo lo ves. Sí, posiblemente. Sí, sí. Posiblemente sea lo que se... Y como saben que no le van a poner en dificultad, a ver, que a lo mejor le ponen. Que no es ni mucho menos por menospreciar aquí a los ciclistas que están compitiendo, ¿no? Son corredores top, pero es que, claro, este es una leyenda. Este es un tío equiparable a lo que hablábamos o lo que por lo menos yo crecí, ¿no? Ese ciclismo casi ficción antiguo, ¿no? De Edimers y demás. Esto es lo más parecido que vamos a encontrar, ¿no? Entonces, por eso digo, ¿no? Que es como, joder, es que te puedes llamar la tranquilidad como creo que se lo está tomando. Que creo que también es el foco adecuado por lo que comentas que estoy de acuerdo contigo, que va a ir al Tour de Francia posiblemente con el Giro bajo el brazo con un Vingegaard que no sabes cómo va a encontrarse y que si Vingegaard no le puede plantar cara, dudo que Roglic o Renko y Beneful puedan hacerlo, ¿no? Entonces, y claro, en esa tesitura es que está en un año que puede perfectamente marcar un antes y un después, puede marcar historia. Entonces, claro, que en la primera semana de todo eso que hemos comentado, de todo eso que puede llegar, se lo tomé algo más tranquilo y aún así le da para sacar una renta de 2.40, ¿no? Y al final es que se ve en carrera que hace y deshace a su antojo. También se fue con G. Thomas por delante un día así que no iba la cosa y se va por delante. El día que comentas que lanza a Molano, Jonathan Narváez no gana su segunda etapa porque Bogachar hace ese esfuerzo, que si no a Narváez le ven en meta. Eso yo creo que todos lo teníamos claro. Entonces, en definitiva, es el capo desde la carrera y no le hace falta, ¿no? Hacer quizá esas exhibiciones que hemos visto en otro tipo de carreras o a lo mejor le vemos en la última semana o en la segunda semana hacerlo, ¿no? Pero creo que, bueno, el debate en torno a Bogachar, o por mi parte por lo menos, estaría un poquito cerrado, ¿no? Porque es que más elogios, David, no le podemos hacer, creo yo. Y, ojo, ojo, elogios merecidos, ¿eh? Que no estamos aquí bailándole el agua, que es que el chaval se lo ha dado tres etapas en la primera semana. A ver, Petaki. Yo creo que Petaki estaba acertado, ¿eh? Sí, pero se le ha jodido un poco el asunto porque yo creo que la primera contaba y ya tendría cuatro. Porque la primera la pierde y no debería haberla perdido. Yo creo que fue un sorpresón, ya que estamos hablando de Narváez, que Narváez se pega un etapón aquel día porque Bogachar mete todo lo que tiene y Narváez le sigue la rueda. Luego se le junta a Schattmann, pero el sprint que le pega a Narváez, que no es cojo, la verdad, hace que Bogachar no tenga ahora mismo cuatro triunfos, ¿eh? Porque si no estaríamos hablando que de nueve etapas habría ganado cuatro y Petaki estaría temblando casi seguro. Yo creo que sí. Declaraciones de hoy mismo de Bogachar. Dice que es bueno tener esta ventaja de cara al Tour porque se asegura que no siempre tendrá que estar al límite y podrá ir a la defensiva. Lo digo por aquello que tú decías, que a lo mejor en la tercera semana le debemos hacer una alguna exhibición. Yo creo que no. Yo creo que no lo necesita, que irá al ritmo que marque el atacante de turno por el podio y cuando quede un kilómetro lo que haga falta, se irá, ganará o a lo mejor, yo qué sé, tres kilómetros para aquello que no digan que es un chuparrueda. Yo creo que va a ir por la cosa por ahí. Y no sé, no sé cuántas puede llegar a lograr, pero yo creo que cinco o seis, yo creo que van a caer por parte de Bogachar. Y también ha dicho, y ya si quieres cerramos el tema Pogachar, que hay una gran diferencia entre el Tour, la Vuelta y el Giro. Dice que en el ambiente del Giro es el mejor, que lo está disfrutando muchísimo, que es menos estresante que el Tour, aunque los tres son más duros. Aquello que decíamos, ¿no? De la sensación de que el Giro de Italia tiene otra vida, ¿no? Sí, bueno, también, pero aquí voy a tirar un poquito de maldad, David. Y claro, está ahora mismo. Claro, es que está ahora mismo en Italia, en el Giro, es en la Magda Rosa, todos le van a darse un poquito el agua. Y claro, pues ahora está muy cómodo allí, pero vamos, que en cuanto vaya a Francia, creo que se le pasa. Y si vienen a la Vuelta, creo que el ambiente será también diferente, aunque con más competitividad, eso es seguro. Oye, y yo pensaba el primer día, menuda oportunidad que perdió Pogachar de hacer más historia, ¿no? Ganando la primera etapa y siendo Rosa de principio a fin, porque al final va a ser Rosa desde la segunda etapa hasta la última en principio. Es decir, que imagínate lo que hizo Narváez. Le hace ahí una jugada importante para la historia, ¿eh? Pero es que, ¿y quién se esperaba? O por lo menos habló a nadie. Nadie, nadie. En principio personal. Que Narváez le levantara así el sprint. Qué pedazo de sprint se hizo el ecuatoriano, ¿eh? Fantástico. Sí, no, que le aguantara incluso en la subida. Es que nadie esperaba tampoco que nadie le fuera a ir al rebufo. Es decir que... Exacto. Oye, y antes de cerrar el tema Pogachar, ¿podrías tapar la idea con el culote, tío? El culote que es rosa, que después burdeo, que si le expulsan de la carrera. Y digo, imagínate que le expulsan de la carrera por el culote lo que estaríamos aquí hablando, ¿eh? No sé si me merecería la pena ni hablar de eso. Me cago en la mar. Es que lo encuentro tan absurdo todo. Tan, tan, tan absurdo. De verdad, ¿eh? Hay que preocuparse por otras cosas. Por ejemplo, hay que preocuparse, no sé si fue en la llegada de la etapa 3. Creo que lo tengo por ahí anotado. ¿La etapa 3 o la etapa 4? Ah, no, en la etapa 4. En la etapa 4 se queja de Green Thomas de que dice que hay un sprint que casi es un kilómetro en bajada y que llegan a hacer picos de 90 kilómetros por hora en el sprint y que le parece, pues, un sprint muy peligroso. Incluso Merlier, que en ese sprint, luego hablaremos de los sprinters, dedicaremos un espacio a los sprinters. Incluso Merlier dice que es tan peligroso que no se la quiere jugar y por eso al final no se mete ni en el podio donde se sprint. No se tienen que preocupar más por esas cosas que por el color del culote, tío. Totalmente. No sé si es que lo destaco como algo surrealista, decir, tío, de verdad, te planteas excusa. A ver, que yo entiendo que por un tema estético también, pues, oye, todos sabemos la importancia en el ciclismo de los patrocinadores, de toda esta imagen que se monta. Eso sí lo entiendo, pero es que me suena, bueno, o me sonó a lo de la altura de los calcetines. Yo creo que en cuanto a gilipollez, creo que puede estar a la altura perfectamente. Sí, sí. Va, vamos a más cosas, si te parece. Oye, estábamos hablando de UAE, estábamos hablando de que quizás el equipo no quiere desgastarse porque va con lo justo, aunque todo eso es discutible. Seguro que si escuchamos a Machín estará encantado. Yo tengo la sensación de que ha ido de menos a más. Es decir, empezó y se les fue como los bolos por delante. Yo creo que están controlando mejor todas las piezas, que se están encajando piezas, yo creo, o que están más tranquilos. Pero, ¿tú crees que... que podría ser un giro donde llegaran más escapadas? ¿Por ese sentido? Es decir, porque el que tiene que controlar la carrera no lo va a hacer y va a dejar que se escape la gente a su antojo y a ellos ya le va bien, si llegan. ¿Tú qué crees? Sí, podría ser, yo creo que perfectamente, porque, bueno, ya lo vimos en esta última etapa como casi Narváez levanta el triunfo a los sprinters y no había por detrás más naves que quemar. Quizá eso se pueda dar algún otro día. Es verdad que los finales en Nápoles son muy ratoneros y dan pie a estas posibles situaciones. Pero, obviamente, si UAE no va a ir a incendiar la carrera porque no le hace falta hacerlo, eso va a dar pie a que puedan llegar escapadas, que puedan tener oportunidades ciclistas de cazar etapas. Y se me ocurre, por ejemplo, un hombre que después hablaremos también de la victoria española y demás, pero qué bonito sería, de verdad lo pienso, que a la Philippe cazara alguna etapa en estas dos semanas que quedan. Yo tengo la convicción ya, un poco la certeza de que está en la cuesta bajo de su carrera. No creo que el nivel que presentó el Lieja en los mundiales, pero sería un buen solo, tío. A mí me levantó del sofá y, de verdad, el día que ganó Perayo podría haberlo celebrado también si hubiese ganado a la Philippe. Así que, por ese tipo de corredores me refiero, ¿no? Que sería muy bueno que llegasen más fugas, que tuviesen más oportunidades. Y creo que UAE va a tener mucho menos. A lo mejor alguna etapa marcada con la X, tú sabes que eso sí siempre hay, ¿no? Alguna etapa que está más marcada, tú dices, bueno, aquí sí, aquí controlamos, pero si no, con las diferencias de las que estamos ya hablando, yo creo que, oye, va a ser muy, muy interesante ver la batalla por las escapadas. Escapadas, de momento, de siete etapas han llegado dos. Justamente la de Pelayo Sánchez, que luego, si quieres, hablamos un poquito más. Y la de Benjamin Thomas también llegó. Y sobre lo que dices de Alaphilippe, yo le veo con buenas piernas. Además, le veo con buena intención y con buenas sensaciones. Lo que le tiene que faltar, lo que le tiene que llegar es un poco de suerte. Es decir, coger una escapada donde él pueda jugar un poquito así a ser ratonero, a conservar un poco para poder remachar al final. Y yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que estaría muy bien que Alaphilippe se llevara una etapa. Y también vimos una imagen icónica, Lefebvre dándole los bidones allí. Decía la gente que ha vuelto el amor. Bueno, no sé si ha vuelto el amor o no, pero yo creo que Alaphilippe, llevándose una etapa del Giro de Italia, se está asegurando un par de años buenos todavía, de sueldo, digamos, ¿no? Que no le irán muy a la baja. O sea, estoy contigo, ¿eh? Que los años buenos yo creo que están pasando, que han pasado, pero una victoria en el Giro de Italia siempre te da para negociar. Y yo creo que también por eso también la está buscando en definitiva. Yo creo que puede ser, ¿eh? Que puede ser que la consiga. Bueno, y también se está rumoreando, ¿no? Que incluso, bueno, se está abriendo la puerta a que pueda seguir en Cunister. Sí, sí, sí. Lo cual hace, hace unas veces, cuando hacíamos el semanal, no sé si me acuerdas, pero semanal que había, semanal que alguna noticia del febre había y con Alaphilippe metiendo caña y yo decía, esto es imposible, esto es sin aguantar. Y cómo se ha dado un poco la vuelta a esa situación también. A ver en qué queda todo. Sí, sí. Y oye, una cosita. Hablábamos, ¿te acuerdas que hablábamos de Cofidis, que le decíamos que tenía un Giro muy complicado, que no había ganado todavía nada en lo que va de año, que vaya para aquí, que vaya por allá, y en la etapa que se sacaba en Benjamin Thomas, en Luka, la verdad es que, vaya, un sorpresón, importante para Cofidis. totalmente, y son las etapas que le gustan a Benjamin Thomas. Le gusta ganar ahí raspado, con un pulso al pelotón, sobre todo, bueno, lo habíamos visto más en calendario francés, ¿no? Sí, 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 sí. Que obviamente, bueno, yo creo que Cofidis ya, a partir de esa etapa, el resto del Giro, a seguir intentando escaparse y demás, pero oye, qué pesos se habrán quitado de encima, porque es lo que comentas tú, empezaron el Giro sin triunfos, el único equipo World Tour sin ningún triunfo hasta ese momento. La temporada empieza en enero, estamos en mayo, yo creo que la ansiedad, las ganas de ganar, estarían siendo muy, muy altas en el equipo francés, y ahí un poco se han rebajado. Así que, también felicidades. A mí es un equipo, David, tío, que me cae bastante bien, tío. Hombre, supongo que te cae bastante bien, porque lleva muchísimos años en el pelotón, muchísimos años aportando dinero, para que el ciclismo tire para adelante, supongo que al final también, como es un equipo peleón, también. Oye, cuatro días después, te llegó el turno a Asse Sigel, que gana Le Bouchet de la Uxle, que fue justamente, me parece, este fin de semana, el domingo. Axel Sigel, que llevaba una racha, llevaba tres segundos en los últimos días, es decir, que ya le tocaba ganar. También es un poco de mala leche, este estaba mirando ahora, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis segundos puestos, en lo que va de esta temporada, Axel Sigel, que a mí es un corredor que me encanta, me encanta este corredor, y yo creo que tiene, tiene mucho recorrido, ¿eh? El chaval este, con 25 añitos. de lo mejor de Cofidis, sin ninguna duda, de lo mejor de Cofidis, además, cómo le saca los puntos también, en clásicas, en, al final, los puestos son bastante importantes, las victorias también, pero también, con todo esto del ranking UCI y demás, es bastante importante sacar puestos, y tiene a un corredor ahí, que a ver lo que les dura, porque yo veo carne de equipo un poquito más grande, de aspirar a cosas un poquito más importantes. Sí, la verdad es que sí. Hablando de escapadas, María Ilusión, y no sé, si digo que es por contador, seguro que sale algún hater, pero lo digo por el equipo en general, lo digo por el Polti, yo creo que es un equipo pequeño, que es muy luchador, y tiene un corredor que, la verdad es que empezó mal, empezó mal el Giro de Italia, incluso el mismo contador en la antena dijo, no es normal que se quede aquí, pero yo creo que poco a poco está remontando, y es David de Pingansoli, si te acuerdas, es el jovencísimo corredor de Polti, y no sé si tú lo ves ahí en esa lista de corredores, y si te atreverías a decirme alguno más, que dices, hostia mira, este David Pingansoli tiene buena pinta para colarse en una etapa, y poderla ganar. Te lanzo ahí ese darwin, ver qué ves más por ahí tú. No, sí, en el caso de Pingansoli, además nosotros lo comentamos en la previa también, que era de los más interesantes del equipo Polti, a mí la verdad, te voy a decirte David, aquí que hablamos, de ciclismo sin filtro, una de las consignas de este podcast, a mí no me gusta el show que se monta un poco en torno a Polti, porque contador comentan en Eurosport, y yo creo que hay algunas cosas que no digo que no tenga razón, que seguramente tendrá su razón y su argumento, pero creo que hay cosas que es mejor dejarlas en lo interno del equipo, y señalar de esa forma a un chaval que creo que está en su primer giro de Italia, o sea, es un corredor que está, claro, y exigirle, joder, que es que, vamos, el dato mata el relato, en el día de descanso que estamos grabando esto, Pingansoli es decimosexto en la clasificación general del giro de Italia, yo creo que se pueden dar por contentos en Polti. Sí, sí, nosotros dijimos top 15, dijimos que estaría bien un top 15, está ahí, rezándolo ya. Está en ese rango, ¿no? Así un poquito, está muy cerquita de Pozzo Vivo, que es el decimoquinto, está, claro, está a seis segundos, o sea, está muy bien, yo creo que hay que, hay que intentar, desde mi punto de vista, después se le escucha, ha contado a veces criticar a Lefebvre, algunas declaraciones y demás, pero a veces a todos se nos va un poquito, ¿no? Esa pasión que tenemos o lo que sea, ¿no? Sí, la intentamos ensalzar un poco. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, que es muy interesante, pues mira, a mí la verdad que Alex Baudin del AG2R me está gustando muchísimo, está rozando el top 10 del tío, no me lo esperaba yo, a Alex Baudin lo tenía por un todoterreno, de verdad lo digo, lo tenía por un todoterreno, y la verdad que AG2R, aparte de tener a O'Connor peleando de lleno por el podio, que yo creo que lo tiene complicado con DF y con Thomas, porque son mejores contrarrelogistas que él, pero creo que, bueno, si no peta como hizo en una etapa de la primera semana, intentando seguir a Pogacar, creo que fue la etapa intentando seguir... Sí, en Europa, en Europa, en Europa, sí, sí. Claro, y después le pasó factura y se quedó del, incluso del grupo y demás, si se olvida ya de Tadik Pogacar y se centra en DF y en Thomas, podemos ver una batalla muy, muy interesante, y con un compañero de equipo muy valioso para romper la carrera en un momento dado, como es Alex Baudin, o como también Aurelène Paret-Peytra, que está rozando también el top 20. Así que yo te diría ese nombre, a mí Alex Baudin me está sorprendiendo gratamente. 22 años, estoy viendo que tiene 22 años, es su segundo año en la G2R, como tú dices, en los dos años anteriores que ha estado corriendo no ha destacado en mucho, pero sí que tenemos aquí el dato de que fue décimo en la Ichulia, por tanto ya dejó la imprenta de que estaba en buena forma, pero me parece súper sorprendente, ya te lo digo, que esté metido y si se mete en el top 10, va a ser la leche para este corredor, yo creo que va a dar un salto en el sentido de calidad, un salto de calidad. Muy bien. Oye, y destacando, dime, dime. Este no es tan joven, está en su última temporada ya, pero Simon Guesque está vigésimo en la clasificación en la primera semana. Ojito con Guesque, que bueno, ya tiene etapa Cofidis, pero para seguir dejándose ver, y lo que decíamos, y lo que tú preguntabas, si hay más oportunidades para la fuga, ir vigésimo es que tienes piernas. Sí, 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 a mí de los que hay por aquí, creo que Michael Storer está actuando mejor de lo que yo esperaba, y creo que podría ser un corredor que tuviera posibilidades en escapadas. Filippo Zana también está haciendo una general bastante interesante, y también es un corredor que se le da muy bien filtrarse. Román Bardet, luego si quieres hablamos más, o si quieres lo hablamos ahora, pero Román Bardet yo creo que está reconstruyendo su adaptación en el Giro, porque fue un palo muy grande, sobre todo la primera y la segunda etapa, y yo creo que también podría tener posibilidades de hacer algo. Pingansoli, no sé si va a tener posibilidades, pero me haría ilusión personal que las tuviera, y yo creo que son estos corredores, estaba bajando un poco más. Shaman está sorprendentemente con buenas piernas, como mínimo lo hemos visto actuando, cuidado que Shaman es peligroso. Lo de Nairo Quintana está haciendo lo que tiene que hacer, acumular kilómetros, lo que pasa es que las sensaciones de momento son que está acumulando kilómetros, no lo vemos con la identidad para hacerlo. Damiano Caruso, que ya ha dicho que el año que viene es el último año que corre, y dijo que desde el primer día, que ya se desmarcaba de la general, eso no lo había dicho antes de la PIA, sino lo dijo cuando empezó el Giro, podría ser un tío que también pudiera buscar alguna aventura, lo que pasa es que él también ha dicho que quiere ayudar a Tiberi a conseguir un podio, a conseguir muy buena posición, pero bueno, son esos corredores, Christian Scaroni, que es un típico corredor, Alaphilippe, que es el que tú has dicho, es decir, estos son todos el Simone Velasco, que podría también hacerlo, es decir, no sé, serían los corredores que me vienen un poco a la cabeza para poder meterse en escapadas y tener éxito. En el caso de Quintana, David, que lo has sacado así un poquito, yo pienso sobre todo, la última semana, en la última semana, él es un vueltómano, es un buen fondista, acaba bien las vueltas por etapas, y yo creo que a lo mejor, oye, va de menos a más, si vemos en la última semana un Quintana, que yo creo que sería absolutamente notable, viendo de dónde viene, poder decir que, oye, que has estado peleando por un triunfo de etapa en el Giro, o incluso, bueno, ya consiguiéndolo sería algo absolutamente fantástico. No, yo creo que simplemente con estar, es decir, sin conseguirlo, simplemente con tener la posibilidad, es decir, aún perdiéndolo en el sprint y todo esto, ya sería un paso adelante, y casi es aquello de decir, oye, pues quizás entrenando, tal, sin los problemas que ha tenido al principio de temporada, quizás podemos darle un año más, yo creo que por ahí pueden ir las cosas, pero vamos a ver si lo vemos, o no lo vemos, ese Quintana. Antes has abierto, dime, perdón, en el caso de Michael Storer, en el caso de Michael Storer, yo creo, porque yo, es un chico que lo he seguido bastante, porque bueno, empezó en San Juan, o sea, y me dio una vuelta a España apoteósica, con esas dos victorias y demás, ¿no? Yo creo que está logrando la regularidad que no pudo lograr en France de Yé, aquí en el equipo Tudor, porque es que lo que está haciendo en Tudor, es lo que se esperaba de él en France de Yé, o pudo darse por X motivos, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto, cuando salen Storer y Jay Hindley, de esa factoría de Sunweb, se dice que Hindley es más sufridor, pero que Storer tiene más clase, y es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Storer tiene mucha clase, y yo confío que siga yendo de menos a más, o sea, yo creo que puede mejorar aún más en cuanto a prestaciones en este Giro de Italia, creo que puede pasar a alguno que otro que... O Arendtsman, que a mí me genera muy poca confianza, debo decirlo, y un top 10 de Tudor en su primera gran vuelta sería un resultado para el equipo Tudor magnífico. Y además los puntos, además los puntos que también le darían para seguir peleando en ese ranking UCI. Así que por ahora Tudor en una situación bastante interesante. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, a mí me pareció muy raro, volviendo otra vez a aquella escapada que se hizo en Prato auditivo, que estando Storer y Bardet, esa escapada no llegara, es decir, yo pensaba, digo, ya está, esta tiene que llegar, tío, si tienes dos tíos, con una calidad extraordinaria, y por eso, no sé, me extrañó muchísimo que no llegara. No sé qué pasaría ahí en esa escapada para que con esa calidad no pudieran tener éxito. A mí mi Bardet me ha deseado un poco, tío. Mucho, un poco no. Sí, bueno, sí, es por decirlo suave, pero tío, con las expectativas con las que venía después de Lieja. Y en la primera etapa, que también te digo, es que comenzar una gran vuelta como se ha comenzado este giro, da un poco a estas situaciones, a que se te dé un mal día así de primeras y ahí ya tomar por saco el resto de la carrera, hablando pronto. Pero yo esperaba bastante más, o sea, sí, 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 no, no sabemos si le pudo pasar algo aquel día, es decir, pero también hay un pequeño detalle, Aresman también las pasa canutas en esa primera etapa. En el segundo día tampoco vemos que ni Aresman ni Bardet vayan a más, pero a mí me da que Aresman sí que está yendo un poco más, además lo vimos el otro día trabajando bastante intensivamente para Guerra en Tomás, pero a Bardet sí que lo veo ya más preocupado en escaparse, en cazar etapas, se ha dejado la general, y yo creo que Aresman sí que tiene el objetivo de seguir subiendo, es decir, que tampoco está tan lejos del top 5, Aresman yo todavía no lo descartaría. Y le queda una crono a Timed Aresman para impulsarse un poquito más, que estoy viendo aquí la clasificación y, por ejemplo, a Einer Rubio y a Fortunato creo que se los ventila en ese aspecto. Vale, claro. Después, Tiberi es un corredorazo, Tiberi se defiende muy bien en todos los terrenos, ahí hay Tiberi para rato, pero bueno, yo creo que podría estar peleando. Y Tiberi, ojo, Tiberi tienes que quitarle dos minutos. Acuérdate que tuvo un problema mecánico, tiene un problema mecánico, por eso se queda rezagado el primer día, por un problema mecánico, no por piernas, eh. Cuidado. Sí, sí. Bueno, las expectativas con este chico son espectaculares, desde luego. Bueno, estábamos, habías abierto el melón, ahora estabas casi, casi recuperando el melón del podio. Yo no sé si tú lo tienes claro, a mí todavía me cuesta verlo. Vamos a ver, tenemos a Daniel Felipe Martínez, tenemos a Geraint Thomas, tenemos a Ben O'Connor, tenemos a Cian Underbrook, tenemos a Antonio Tiberi, a mí me parece que hasta ahí. A Fortunato, no lo veo, a Ine Rubio, no lo veo, básicamente porque en la crono se va a dejar tres minutos, lo menos. Tim Aresman, me parece que en montaña está peor que estos, es decir, que tampoco lo veo, y ya lo que hay más para atrás ya está lejos y no lo veo. Por tanto, estaría en ese paquete que te he dicho de cinco corredores. Te digo mis sensaciones, eh. Sensación, Daniel Felipe Martínez me está sorprendiendo muy gratamente, muy gratamente. Y eso que recuerdo en la etapa de Europa, que lo pasó fatal, que tuvo que regular mucho porque se quedó, y luego salva los platos. En las siguientes etapas, la verdad es que ha estado muy bien, pero queda mucha dureza todavía en este Tour. Y Daniel Felipe Martínez suele tener un día malo, suele tenerlo. Es decir, como mínimo la estadística dice eso. Si no lo tuviera, ole sus huevos. Pero claro, si tuviera que apostar, no sé si podría apostar por él, por verlo en el podio. Sí que tiene a su favor la crono. Geraint Thomas, a mí también me está gustando mucho, porque lo estoy viendo como un señor inglés, me explico como un señor, si quieres galés, que está haciendo su carrera, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Además, tú antes lo has dicho muy bien, cuando salta aquel momento que sale Pogacar, que salta él a la rueda, que se ponen los dos ahí a relevar. La verdad es que el tío sabe lo que tiene que hacer y sabe dónde tiene que meterse. Y encima está buscando las bonificaciones. Cuidado. Que él dice, a lo mejor esto va de algún segundo, voy a ver si lo busco. Y todavía no lo hemos visto doblar la rodilla. Ha estado bien en las etapas de montaña. Por lo tanto, a mí Geraint Thomas me da más confianza para quedarse en el podio. Ben O'Connor. Ben O'Connor es que ya ha tenido quizás a lo mejor el día ese malucho. Lo que pasa es que se cae, se vuelve a caer, se ha caído no sé si dos veces. Siempre van pasando cositas. Cielo del Broex, aunque está aguantando, no lo veo con luz, no lo veo con chispa. Y luego nos queda Antonio Tiberi, que si le quitamos esos dos minutos estaría metido ahora mismo en el podio, que sí que lo veo con mucha alegría en las piernas. Por tanto, no sé, yo entre Daniel Felipe, Geraint Thomas, Antonio Tiberi, vería mi podio. No sé, ¿qué ves tú? Pues la verdad es que es un tanto complejo, porque mira, para empezar, yo siempre he sido muy hater de Daniel Felipe Martínez en las grandes vueltas. O sea, siempre he defendido que es un gran corredor para pelear vueltas de una semana, como lo hemos visto en Algarve este año, donde literalmente remachó a Ebenepulé en algunas etapas y demás. Pero que para una vuelta de tres semanas a mí se me hace un corredor que no se puede hacer líder de un equipo si no es con un Egan Bernal al lado o con alguien a quien arropar. Pero bueno, buena primera semana y veremos si continúa y puede callarme la boca en ese sentido. Así que ahora mismo creo que sería un claro contendiente al podio. Después Thomas, pues también yo creo que por veteranía puede perfectamente repetir la gesta del año pasado. O'Connor yo creo que al final va, yo creo que al final no se va a meter en el podio por tema de crono también en montaña. Creo que va a tener otro día malo en ese sentido. Y espero que comentas, Wigide Broex está aprovechando su oportunidad, está haciendo un mejor giro que Vuelta a España en el año pasado. O sea, se le ve el crecimiento que ha tenido como corredor de una temporada a otra. pero quizá todavía le falta tiempo de cocción, ¿no? En cuanto a conocerse mejor en clases vueltas y demás. Así que tampoco haría el drama con Wigide Broex, pero se me antoja difícil que entre al podio. En definitiva, yo creo que hoy día Antonio Tiberi, Antonio Tiberi que a mí me gustaría mucho que hiciese podio. Antonio Tiberi, Geraint Thomas son los más fiables, los que más confianza me dan para poder conseguirlo. Y Daniel Felipe Martínez que antes le daba vapor descartado en grandes vueltas y ahora me ha abierto ese interrogante de oye, a ver esta segunda semana si continúa así, a ver cómo se va desarrollando. Pero creo que esos serían los dos nombres más el de F. Martínez. Muy bien, casi coincidimos. Vamos a ver, la semana que viene volveremos a minar el podio y a ver cómo está la cosa. Oye, ¿tú crees que este giro que tiene más kilómetros de crono va a provocar que, por ejemplo, en la última semana veamos más ataques en montaña o tú crees que va a ser lo mismo? Que van a intentar guardar fuerzas más teniendo el rival que tienen y no vamos a verlo. Es decir, la teoría es al haber más kilómetros, por ejemplo, Ben O'Connor debería atacar más para intentar remontar. No sé si lo ves. Claro, es que sí, el factor crono yo creo que es esencial en una gran vuelta por justamente estas situaciones que estás planteando, que serían implanteables, ¿no?, de no haber contrarreloj. No estaríamos hablando de esto y obviamente yo creo que y espero por el bien del espectáculo, que se pueda liar un poquito y que aquí tengamos más cosas de las que hablar, por esas diferencias. Pero sí, yo creo que si hay ambición, si hay ambición y yo creo que, por ejemplo, es que lo hemos comentado, yo creo que Ben O'Connor tiene que tener ambición, tiene que ir a comerse esta carrera porque puede conseguir algo que quizá no tenga otra oportunidad, que es subir al cajón de una gran vuelta. Antonio Tiberi puede subir también al cajón y además en la carrera de casa, así que también tiene que salir a comerse la crono y los días posteriores. Uy, de Broex también, aunque le demos un poquito por menos favorito, pero oye, estás en Bisma, tienes que defender unos intereses, ¿no?, y tienes que demostrar también, ¿no? Y después también DF Martínez y G. Thomas que también obviamente tienen sus objetivos y pueden conseguirlos. Así que, yo deseo y espero, no sé cómo lo ves tú, David, pero que después de lo que hemos visto en esta primera crono, que la segunda aún abra quizá un poquito más estas diferencias y provoque que veamos rock and roll en las etapas de montaña, ¿no?, que se peleen bastante. Sí, yo lo único que recuerdo es el ataque de Antonio Tiberi en plato editivo, que es el que provoca que al final salte Pogacar a llevarse la tapa. No recuerdo ningún ataque más, de estos corredores porque además es que está Pogacar por delante. Sí que creo que Daniel Felipe Martínez y G. Thomas deben ser más conservadores porque tienen esa ventaja en la crono y que deberían ser más atacantes Beno Conor, Cianud de Broek y Antonio Tiberi. Aunque Antonio Tiberi es un intermedio, porque en la crono no se le da más. Y, por ejemplo, nos hemos dejado a Ine Rubio. Ine Rubio está en una situación que ahora mismo está metido en la octava posición que decíamos que un objetivo podría ser meterse en el top 10 porque había sido un décimo el año pasado. Yo creo que lo está haciendo muy bien que, oye, que no tiene nada que perder para tirar para adelante. Es decir, que a lo mejor también puede buscar esas opciones en montaña porque, claro, la chapa que le va a caer en la crono va a ser muy, muy importante. Y tíos como Aresman, como tú decías, le van a pasar. Estorre no es malo, tampoco. Es decir, que a toda esa gente le va a pasar por delante. Si quieres, un momento para Pelayo Sánchez. Victoria, primera victoria española en el Giro Italia desde hace cinco años. Tenemos que remontarnos a Pello Bilbao en el Giro de 2019 donde creo que ganó dos etapas. Vaya, ¿qué te pareció la etapa? ¿Qué te pareció la victoria? La verdad es que uf, si ya lo vimos casi que se sale en la rotonda que parecía que esto se le ponía en contra. Pero yo creo que al final la remata como remató en Mallorca. Es decir, yo creo que fue el modo superando y el mismo, viniendo desde atrás y haciéndolo súper bien. Yo creo que vaya corredorazo que ha pillado Movistar y ya era hora que pillara. Aparte de Lazcano y compañía, a ver si los puede mantener. Es que Pelayo ya viene demostrando desde Burgos. desde esa vuelta a España del año pasado, no sé si recuerdas, esa última semana dejando a Renko, eso fue más algo anecdótico también por el momento de la carrera, pero que ya se le veía así lo bien que se gestiona, lo bien que gestiona también la carrera y cómo lo aprovecha porque es que la etapa que ganó esta primera semana fue también en una etapa por piernas porque al final tuvo más punts que a la Philippe. A Luke Black ya se le veía pasadito antes de la llegada ya se le veía pasado y él lo gestionó de una forma sensacional. Así que creo que Pelayo pues es que empezó la temporada ganando en la Challenge y ha ido demostrando ese crecimiento como corredor y al final oye ganó en una etapa marcada por muchos que en la etapa de este rato era una etapa marcada por muchos para empezar a la Philippe que fue segundo pero era una etapa de las más deseadas de esta edición de el Giro estaba bastante codiciada y que se la lleve Pelayo Sánchez y de esa forma la verdad que solo habla maravillas de él y a partir de ahora esto también en clave Movistar provoca que el equipo se tome el resto del Giro de una forma más sosegada yo creo más relajada oye tenemos a Einer en el top 10 una victoria de etapa vamos a seguir haciéndolo pero creo que va a contribuir a que veamos a un Movistar más desquitado el resto del Giro y por qué no por qué no Pelayo puede repetir victoria que aún hay recorrido para él y perfiles que le vienen muy bien así que por eso que además eso dime dime no no eso que es que Pelayo que no es nada que no es ni casualidad ni es anecdótico lo que ha conseguido que es que ahora mismo Pelayo es un corredor top top internacional si si en este tipo en este tipo de recorridos lo es yo creo que además tiene la ventaja por aquello que decíamos de repetir que repetir es complicado que no no es fácil hacerlo pero me parece que puede guardar es decir puede guardar 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 hasta que tenga otra etapa marcada y por qué no intentarlo la verdad es que que sería sería extraordinario nos vamos un poco a sprinters vamos a hacer un poco de cómo están los sprinters ha habido más o menos cuatro ocasiones de verlos en la etapa 3 vimos a Tim Merlier ganando por delante de Jonathan Mila Girmay también pobre Girmay vaya día que tuvo con las dos caídas que tuvo que se tuvo que ir aquí tuvimos también al Tobias Lund Andersen quedando quinto y que parecía que oh está por delante de Fabio Jacobsen de Fabio Jacobsen mejor no hablamos porque no sé dónde está bueno sí que sé está el último en la general pasando las canutas el pobre en la etapa 4 vimos a Jonathan Mila ganando por delante de Caden Groups Phil Bauhaus y aquí teníamos a Loth Koi Tim Merlier que es aquella etapa que acaba en bajada en la etapa 5 aunque no hubo sprint sí que se jugaron por detrás un sprint a cara de perro por la quinta posición por los puntos de la Xiclamino y ahí estuvo Jonathan Mila ganando a Khalil Ewan primera vez que le vemos el pelo Phil Bauhaus Tim Merlier y Koi y en la última etapa la del lanzamiento de Pogacar y la del coito sin interruptus de Narváez vimos ganar a Olaf Koi que se puso el tío súper contento porque es lo que había soñado por eso quiso venir para ganar una etapa Jonathan Mila el segundo Sebastián Molano tercero y ahí lo dejo la Xiclamino Jonathan Mila parece que lo tiene bastante hecho yo te digo como tus sprinters cuál es tu sprinter ahora cómo ves qué sprinter ves tú ahora que dominando más o menos dos sprinters yo creo que en la previa creo que tú y yo lo comentamos que a partir Jonathan Milani iba a ser el rival a batir y exponiendo los datos como lo has expuesto creo que es el rival a batir para la Xiclamino yo creo que se le tiene que dar muy mal para perderla si llega hasta Roma claro y en definitiva yo creo que mira por destacar caras negativas yo creo que si he dicho que Alaphilippe está en su peor momento bueno que ya está lejos de su mejor versión creo que Canerí va lo mismo creo que Canerí va lo mismo que apareció en la etapa 5 algo un poco anecdótico diría yo que también te digo ojalá me calle la boca y en la segunda semana gane la etapa no tengo nada contra contra el bueno de Iwan pero creo que ya no es alguien a tener en cuenta para las llegadas masivas y después también por ejemplo lo que comentas de Jakobsen también lo comentamos nosotros que ojito con Lund Andresen que viene de hacer un hat-trick en Turquía que es un chico también en auge también con una con una capacidad sobre todo yo veo yo veo en Andresen que eso creo que lo puede perfeccionar con el paso de los años le veo mucha explosividad a la hora de lanzar el sprint tiene mucho punch pero después le cuesta mantenerlo mantener ese esfuerzo y ya le van pasando pero en ese primer momento que lanza el sprint es muy potente quizá pues bueno le falta mantener un poco esa velocidad para poder tener opción de victoria y Olaf Koi la verdad que me alegro mucho por el triunfo de Olaf Koi porque eso justifica la renovación que tuvo el año pasado con el equipo Bisma que se daba prácticamente por hecho que iba a salir del equipo y sorprendió renovando y yo creo que le que le prometerían pues justamente esto que iba a tener una oportunidad en una gran vuelta que iba a poder hacerlo y pues esta victoria a él también le dará bastante paz porque sería el objetivo y más un Bisma que ha sufrido la baja de Laporte y demás su mejor lanzador así que esta etapa que gana también yo creo que se lo guisa y se lo come el solo así que también aún tiene valor un valor diferente y así para darte ya paso no sé qué piensas pero oye Tim Berlier ya tiene victoria de etapa ¿no? aunque no es el mejor Tim Berlier yo pienso pero ya tiene victoria de etapa pero debo decirte que yo me esperaba mucho más David de Caden Groves vaya versión la estamos viendo ha hecho un segundo puesto está ahí peleando pero joder el Caden Groves de la vuelta a España me queda muy muy lejano a mí me da la sensación que Caden Groves tiene también la chiclamino en la cabeza fíjate que segundo con 116 puntos y solo tiene lo que tú dices un segundo puesto en la etapa 4 y luego tiene un séptimo puesto en la etapa 9 ¿eso qué quiere decir? que está consiguiendo puntos en los pasos intermedios por tanto que seguramente se está desgastando en los pasos intermedios y que eso después a lo mejor a lo mejor y digo solo a lo mejor le pueda estar pasando factura él concretamente en la etapa 9 recuerdo que Alpecin hizo un trabajazo en la etapa 9 para controlar la etapa y vaya se daba casi por seguro que Caden Groves seguramente podría ahí mojar él estaba muy enfadado consigo mismo por haber quedado séptimo por no haberlo conseguido yo no descarto que lo pueda conseguir no lo descarto pero claro es que veo a Milan lo veo súper enchufado lo veo muy muy enchufado y fíjate Koig le ha ganado por tanto si Milan está enchufado y Koig le ha ganado ahí tenemos ya dos contendientes potentes Merliet tuvo una caída se hizo creo que daño en la pantorrilla no sé dónde se hizo las está pasando bastante canutas es decir que seguramente Merliet yo creo que durará poco en este giro como mínimo es la información que he podido leer y a Andersen no sé si también le pasó algo y que por eso su rendimiento también ha bajado sí es cierto y por destacarte otros nombres también por ejemplo Dani Van Poppel que en la previa en la previa comentamos la situación de Van Poppel y como podríamos incluso creo que fui yo el que lo dijo contendiente a la chicle a miro demás pues no está aprovechando la oportunidad ni muchísimo menos y Alberto Dainese Alberto Dainese de Tudor también te digo una cosa Alberto Dainese cuando menos te lo esperas te pega el zarpazo y queda la etapa que ya lo hizo el año pasado pero por ahora yo creo que toca en la segunda semana yo creo que toca ella ha hecho un cuarto cuidado que ella ha hecho un cuarto en la etapa 9 es decir que yo creo que este también gana una sería una pasada para Tudor ganar una etapa en el giro oye vamos un poco cerrando este balance que estamos haciendo de la primera semana Maglia Churra yo creo que está sentenciada que no creo es decir tendría que haber un loco de la colina que se liara escaparse todos los santos días para ganar todos los puntos de la montaña pero aquí Pogacar está doblando dobla en puntos a Daniel Felipe Martínez ojo no a otro cualquiera y parece que estaban por ahí Simon Gueske y Lilian Kamejan al principio en las primeras etapas recolectando puntos pero vaya que están lejísimos yo creo que aquí la churra no sé cómo tú lo ves pero me parece que cerrada sí, sí totalmente ahí hay poquito que aportar y luego la Maglia Blanca la de jóvenes pues están justamente los que dijimos que están que dijimos que iban a luchar la cien del Proex Antonio Tiberi y Tina Aresman están separados por un minuto 28 la verdad es que está interesante esta Maglia Blanca y ojo que está ahí Aulés Baudín que la sorpresa que nos está sorprendiendo muchísimo Filipo Zana que también está aguantando bien y luego ya tendríamos a David Eping la verdad es que está entretenida me parece a mí que por lo que hemos dicho antes diríamos que vemos más a Tiberi llevándose esa Maglia Blanca por lo que hemos dicho antes pero ahora mismo yo creo que se la puede llevar cualquiera de los tres Sí, sí Sí, sí hombre yo creo que aquí tanto tú tanto tú perdón tanto tú como yo pensamos que Tiberi puede tener ese pequeño plus pero obviamente de momento el líder es Uy de Broex de momento el líder es Uy de Broex 21 segundos y veremos porque ahora vamos a comentar la segunda semana pero hay una crono hay una serie de de etapas que pueden incluso también porque no acercar a Tim en Paresman un poquito más de un minuto y medio que tiene uno 28 acercarlo un poquito más también así que yo creo que aquí hay todavía un poquito de miga por suerte no es como la de la montaña o la de la Chiclamino que Milan tiene una ventaja bastante importante y Pogacar también aquí se pelea un poquito más menos mal así que a ver Oye José que a lo mejor alguien está pensando bueno pero es que Pogacar a lo mejor gana cuatro etapas más y se puede meter en la Chiclamino cuidado que las etapas al sprint me parece que valen 50 puntos y las etapas de montaña no recuerdo si valen 15 o 20 o 25 es decir que me parece que valen muy poco por tanto lo tiene muy complicado Pogacar y además hay el sprint intermedio que suban puntos es decir que lo he escuchado por ahí que dicen que vemos a Pogacar ganando la Chiclamino bueno no sé yo creo que es complicado por aritmética y última cosa ya nos vamos al recorrido a recordar solo a recordar una pincelada vamos a ir muy rápido no vamos a hacer otra vez todo lo que hicimos en la previa que pasó hasta la previa a mí me parece que esta maglia blanca tiene sentido y tiene valor ahora mismo ¿no te parece a ti que antes estaba como desvirtuada con lo siento mucho con corredores como Pogacar y Benepul y tal que sí que eran los jóvenes pero que claro aquí sí que vemos un futuro un posible corredor que puede destacar en años y que la maglia blanca pues hace que lo tengamos en cuenta ¿no crees? Totalmente sí sí cuando cuando se da ese tipo de ese tipo de situaciones de un Pogacar de un yo me acuerdo mucho de la época de Andy Sleck también cuando cuando esperaba los tours con Contador y siempre era con la con la camiseta blanca y demás es como que se desvirtuó un poquito la esencia de este de este Mayotte ¿no? que es yo creo que es el Mayotte que más tú ves y dices que es es como sorpresivo el que el que puede el que puede portarlo ¿no? o sea es un Mayotte que tú dices mira a ver quién tal a ver yo me esperaba que Uy de Bueno X pudiese estar ahí pero bueno mira o sea está ahí Uy de Broex Antonio Tiberi Aresman un poquito más lejos Alex Baudin que posiblemente no vaya a poder portarlo pero ya estamos viendo esas cositas ¿no? de decir pues mira Alex Baudin por ejemplo joder a 2.32 de Uy de Broex en la primera semana yo creo que ni el propio Baudin lo pensaba cuando empezó el giro ¿no? así que yo creo que se recupera un poquito esa esencia y como comentas la verdad que es una clasificación que sería una pena que se perdiera porque joder es que después te acuerdas de estos que estamos hablando es que después te acuerdas por justamente esto por estas clasificaciones total muy bien pues si quieres pasamos ya a recordar un poquito el recorrido de la segunda semana lo que nos viene ya lo que nos viene mañana el martes la etapa 10 final en alto ojo después de un día de descanso que eso alguna vez pasa factura el miércoles 11 sprint posible sprint pero bueno parece un sprint el jueves etapa 11 posible sprint en grupo seleccionado final como si fuera una clásica italiana cuidado que esta no sea la de Dainese el viernes etapa 13 sprint el sábado cuidado etapa 14 crono totalmente llana de 31,2 kilómetros es decir que aquí se puede hacer tiempo se puede hacer daño ¿vale? y domingo etapa 15 después de de darlo todo en la crono tenemos una etapa dura con final en alto ¿qué ves tú ahí en esa en ese menú? ¿nos vamos a divertir? ¿no nos vamos a divertir? ¿o qué va a pasar en esta segunda semana? a ver pues yo sobre todo no sé qué opinarás ahora lo ahora te escucharé ¿no? pero yo veo sobre todo David mañana martes ojito ahí ¿no? esa esa etapa de montaña después del día de descanso a alguno se le puede hacer largo ¿no? como como ya es un es un tópico en el ciclismo pero un tópico que se suele cumplir y es después del día de descanso etapa de montaña a más de uno las piernas aún no le funcionan igual que en la primera semana ¿no? y después también obviamente un punto de inflexión va a ser la decimocuarta etapa con esos 31 kilómetros de crono y lo que va a venir después ya no solamente en la etapa 15 que obviamente no será sino la última semana creo que va a marcar el precedente de lo que vamos a poder ver de ahí al resto al final de la carrera así que yo marcaría esas dos etapas la del martes y la del sábado como las más importantes y espero disfrutar la del jueves ¿no? con ese final y también lo que comentas ¿no? las llegadas masivas a ver si empiezan a asomar la cabeza a Dainese otros tipos de corredores desde mi punto de vista tirando un poquito de subjetividad ojalá que aparezca un poquito ya a Jakobsen que ya le va tocando a Andresen que se recupere bien pero bueno creo que oye ojalá que nos divirtamos y que no todo se resuma en Tadik Pogacar ¿no? por el bien un poquito también del espectador que a veces aburre un poquito No quiero que os pase por alto que el domingo se sube al Murtiloro no quiero que os pase por alto ojo lo apunto etapón el domingo es un etapón etapón con el Murtiloro se corona el Murtiloro a 46 68 kilómetros de meta pero nada bajarlo y luego todo para arriba es subir subir es decir que es un etapón la etapa del domingo cuidado que ahí se puede hacer muchísimo muchísimo dano le ha dicho Pogacar que está deseando subir el Murtiloro es decir no sé si va a hacer alguna tontería creo que no porque está muy lejos pero vaya que podemos ver no sé alguna alguna escapada alguna escapada muy bien pues ya hemos hecho el balance de esta primera semana Miguel Ángel ya toca cerrar el programa pues sí David toca toca cerrar el programa y así un poquito a modo de despedida pues recordarle a los espectadores que dejen su comentario obviamente con esa opinión que siempre tanto nos interesa y de verdad le pido a esta segunda semana poder hablar un poquito menos de Pogacar y un poquito más del resto esa es un poco la expectativa que espero que se cumpla muy bien a mí me parece que también sería eso y yo espero que los que están detrás no se vuelvan conservadores ¿vale? y que intenten como mínimo en esta segunda semana intentar hacer algo porque esa crono está ahí esa crono no puede hacer mucho daño y yo creo que hay que intentar ir restando tiempo por tanto sin más nos vemos la semana que viene Miguel Ángel este ha sido lo que decimos el balance de la primera semana espero que os haya entretenido espero que os haya gustado como decía Miguel Ángel si es así ya sabéis que siempre un like se agradece y nada más Miguel Ángel nos escuchamos nos vemos la semana que viene ¿vale? hasta la semana que viene hasta la semana que viene chao chao que viene Gracias.